Los partidos políticos están haciendo una verdadera empanada mental con el tema de las candidaturas independientes. Casi de forma magnánima las aprobaron, sin creer en ese momento que podían resultar una forma exitosa de acceder al poder. Pero, sorpresa, cuando un gobernador ganó así, todos empezaron a preocuparse y a cuestionarlas. Además, y como el próximo año hay en juego 12 gubernaturas, mandaron a sus legisladores locales a poner todos los candados posibles. Aunque le salió el tiro por la culata, ya que el índice de aceptación hacia los independientes aumentó según todas las encuestas. Con el doble discurso que caracteriza la partidocracia, ahora los líderes apoyan, con discursos y hasta iniciativas de ley, esta fórmula de candidaturas. Apoyo puramente mediático, porque en realidad buscan cómo frenarlas, pues las ven como un peligro para sus intereses y modus vivendi. En esta comedia de enredos son los propios partidos los que salen mal parados y, por desgracia, no quieren ver que la gente está cada día más harta de sus incongruencias y ambición de poder. O cambian de mentalidad, renuevan estrategias y cuadros o sufrirán más descalabros.